Yo no sé si en casa de Raquel conocían otra manera de hablar que no fuera a gritos. Tan grande era la costumbre de gritarse unos a otros que aun cuando había visitas gritaban en vez de hablar. Y no era que gritaban solo por enojo, era sencillamente una costumbre. Mucha gente les habla acerca de esto y ellos lo admitían, pero no se miraba ningún progreso. Las cosas se empeoraban cuando en aquella casa Julián, que era el magnífico proveedor, no se movía ni a la izquierda ni a la derecha. Para él daba lo mismo una cosa que la otra. La verdad que allí la jefa era Raquel. Ella administraba el dinero que traía Julián. Ella ordenaba la vida de sus hijos. Ella tomaba cartas en todos los asuntos de la familia. Solamente que Raquel no sabía hablar bien a la gente. La gente usaba no solo los gritos, sino que cuando las cosas no se hacían como ella decía o quería, recurría a los insultos, a los maltratos y hasta al abuso físico en contra de sus hijos. Alguien la acusó a la policía y una trabajadora de servicio social la amenazó con quitarle a los hijos si seguía castigándolos de la manera que ella lo hacía. No fue sino hasta que su hija mayor resultó embarazada a los 16 años de edad que Raquel comenzó a pensar en el peligro serio que venía sobre su familia y decidió hacer algo. Buscó el consejo de unos amigos nuestros y bajo la dirección de esta pareja ella hizo cambios radicales en su vida. Esos cambios repercutieron en su esposo e hijos y muy pronto aquel hogar de desorden, gritos y violencia que era en realidad esa casa se convirtió en un remanso de paz y de amor, de obediencia, respeto, de fe y de alegría. Cuando alguien le preguntó a Raquel en qué consistía el éxito de su casa ella dijo Decidí buscar a Dios con todo mi corazón y pedirle que Él hiciera un milagro en mi casa y de verdad que lo hizo. Sí, mi amiga, mi amigo tú también debes entender ahora que para Dios no hay cosas imposibles La Biblia dice He aquí yo soy el Dios para toda la humanidad ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Creo que debemos responder diciendo frente a esta pregunta No, no Señor no hay nada, nada que sea difícil para ti Por eso te invito a que pruebes a Dios Entrégale toda tu vida Ahora, ¿qué quiero decir con entregarle la vida? Es entregarle la dirección el gobierno de la vida y encontrarás para ti y para tu familia una paz un poder un perdón que asegurará tus días actuales y tu futuro eterno Nunca es demasiado tarde Para Dios no hay noche demasiado negra que Él no pueda cambiar en amanecer brillante Solo que le des una oportunidad a Dios en tu vida y en tu familia y verás el resultado te lo puedo asegurar con todo mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias.